Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin y es que en esta ocasión les traigo un nuevo video de Mortal Kombat 1 Como todos sabemos el día de ayer 16 de abril salió Ermac y es que este personaje ha sido un poquito polémico simplemente por el puto diseño Yo incluso hice un video sobre eso y la gente ni siquiera lo terminó de ver y empezó a comentar sus mamadas Pero bueno en esta ocasión no estamos hablando de eso ya que justamente lo acabas de ver en el título Que nerfeos hubo en esta nueva actualización y también que bufeos y es que créanme hay un personaje en particular que yo creo que lo echaron a perder Quizás está en la miniatura pero bueno ahora si empecemos con este video deja tu like comenta compártelo además de que suscríbete Bueno ya estás viendo al personaje que considero echaron a perder y ese es Peacemaker Todos recordamos que este personaje salió bien roto pudiendo hacer combos del 60% en una esquina con solamente una barra Y el personaje cameo así que si este estaba muy cabrón Sin embargo en la siguiente temporada o más bien a mitad de esa temporada llegó una actualización que lo nerfeó Y el personaje así estaba bien pero que creen lo volvieron a nerfear y aquí te detallaré que fue lo que le quitaron Entre lo más relevante tenemos que el movimiento llamado multiplicador de fuerza mejorado hace 10 puntos de daño menos En el segundo y en el tercer golpe entonces pues esto me da a entender que es en total un 20 de daño menos También tenemos que Torpedo Humano hace 10 puntos menos de daño que mamada y la versión mejorada tiene 20 puntos menos de daño Sin embargo tiene una mayor escala de daño al combinarlo o sea en un combo pues Y también Sonic Boom mejorado tiene 20 puntos menos de daño es decir lo nerfearon todo ahora hace menos daño con cada movimiento En fin también su armadura está nerfeada ahora nada más puede absorber dos golpes y dura dos segundos menos que mamada No gente en serio este personaje si se lo chingaron muy muy bonito Y es que esto es nada más en cuanto a movimientos y daño reducido sin embargo ahora también han eliminado la mayoría de los combos Y es que Sonic Boom ya no con Bea si no lo amplificas Anteriormente podíamos hacer combos de este estilo como el que estás viendo de fondo Sin embargo actualmente ya no se puede ya es imposible No es como que haya tenido ya mucho tiempo de practicar con Peacemaker nerfeado Pero simplemente ya no me salían combos del 40% de daño con una barra Lo cual es muy triste ya que la mayoría de los personajes del juego si los tienen Creo que el personaje estaba bien como estaba y nada más lo echaron a perder F Aunque yo sé que mucha gente va a estar feliz porque ya no lo van a ver tanto en el modo online Y ya como dato también le bajaron escala de daño al Fatal Blow cuando lo conveas Esto quiere decir que si metes al Fatal Blow en un combo va a bajar muchísimo menos En fin el siguiente personaje que también para mi nerfearon pero este quedó un poquito más equilibrado Fue Raiden y es que Tormenta Electromagnética ya no atrae oponentes en el aire que no están en un combo Tiene menos retroceso al bloquear para todos los golpes excepto el golpe final y causa 27 puntos de daño menos Es decir le quitaron el daño y le quitaron las propiedades a este movimiento que todos los Raiden spameaban Mucho ojo que si lo sacas en combo de todas formas va a atraer al oponente Sin embargo si lo sacas a los random no lo hará También aquí nos dice que Tormenta Electromagnética y su versión mejorada ya no golpean a oponentes en el aire que no estén en un combo Prácticamente le quitaron la misma propiedad que al golpe anterior Pero a esta le agregaron 10 fotogramas de recuperación cuando te bloquean Es decir que te deje expuesto para que te metan un pinche combazo bien cabrón o al menos un golpecito En pocas palabras simplemente le bajaron el daño a la mayoría de sus movimientos útiles para hacer combos Y pues lo hicieron un poquito más castigable Digo Peacemaker era muy castigable desde el principio así que para Raiden también estuvo bien Y ahora hablemos un poquito de los bufeos Empecemos con Hera así es que el movimiento Atomic Driver pues ahora tiene dos fotogramas más de ventaja de golpe Digo no es un bufeo muy cabrón pero algo es algo gente De ahí pasamos a Rain y es que según esto se agregaron nuevos ataques básicos como Naufragio y Paso en Charco Aquí los estarán viendo en un clip de fondo Se agregaron también nuevos ataques combo o sea nuevos combos uno que se llama Kraken Killer y Rompedor de Superficie Es decir le agregaron movimientos Ustedes juzgarán si servirán para nuevos combos o no Honestamente para mí el único que puede funcionar para iniciar combos o continuarlos Es el movimiento llamado Rompedor de Superficies o Rompesuperficies como dice en el juego que ya están viendo Se hace atrás X círculo También quiero aclarar que pues me disculpen un poquito si los nombres que estoy diciendo de los movimientos No coinciden tanto con los que están en el juego Lo que pasa es que yo lo estoy leyendo en una hoja que está en inglés y está traducida de manera diferente Así que pues ese es el detalle Sin embargo ya de fondo también les puse los movimientos Así que no creo que haya demasiado problema Pero bueno eso no es lo único que le mejoraron Y es que tenemos movimientos como cuando llueve Que pues ahora el primer golpe tiene dos fotogramas más de ventaja Les digo no es mucho pero puede hacer la diferencia También Flood Gate ahora tiene siete cuadros más de ventaja de golpe Y se recupera dos cuadros más rápido Es decir ahora pues tiene ventaja al golpear Y si fallas ese golpe o te cubres también tiene ventaja al bloquear Es decir no es muy castigable O al menos ahora es menos que antes También ahora tenemos que la carga del rayo de agua Se puede cancelar con otros movimientos especiales Mucho ojo que ahora se puede hacer cinco cuadros más rápido Pero simplemente se puede hacer una vez por cada combo En fin ahora pasamos a Reptile Y es que este es uno de los personajes que más han sonado desde que salió el trailer Ya que ahí se veían sus bufeos Tenemos que Killer Kick ahora se puede cancelar en colmillos que Kain También tenemos que Froggy Kain y Kicknate Trick Disculpenme yo no hablo una mierda de inglés Burlense en los comentarios Ahora se mueven un poco más rápido Y tienen una región de golpe más grande Cuando el oponente está en un combazo Después tenemos que el movimiento golpe devastador Tiene tres fotogramas de ventaja al atacar Y de recuperación también tiene otros tres Luego tenemos que el primer golpe de Cocodide Lee Puta madre es que no hablo inglés gente Pero dice que el primer golpe de Cocodide Lee Tiene 12 fotogramas más de ventaja O sea pues si lo bufearon cabrón Al menos en algunos movimientos También tenemos que Acid Speed Ball Es un nuevo movimiento especial que se realiza Manteniendo presionado golpe frontal durante Acid Speed O bueno pues Enhanced Acid Speed En el aire Y es que ahora mejorado Se pueden cancelar presionando dos veces hacia enfrente Ya saben Aquí en edición les quiero contar dos detalles El primero es que pues para hacer fullscreen La bola de saliva ácida Simplemente hay que mantener cuadrado No sé por qué lo dije de manera tan diferente Pero pues ya les expliqué es la traducción También pues les quiero decir que en efecto Invisibilidad se hace más veloz Ya lo están viendo en el clip de fondo Y bueno también aquí algo muy importante A pesar de que en esa hoja supuestamente oficial Dice que se puede cancelar la bola de saliva ácida amplificada La verdad es que yo no encontré la manera de hacerlo Simplemente es un detalle Si estoy equivocado pues coméntalo aquí abajo Digo no creo que todos estos bufeos Hagan mucho la diferencia pero de que son útiles Son útiles Y ya gente prácticamente esos son todos los nerfeos Y los bufeos importantes de este juego Disculpenme si me estuve trabando demasiado en este video Es que tuve que leer todas esas mierdas Que están en inglés Y yo no hablo un carajo de inglés O sea vean ya escucharon como batallo demasiado Para pronunciar la mayoría de las palabras Que dije en ese idioma Dejen su F en los comentarios Y también coméntame ¿Crees que estos bufeos y nerfeos van a ser la diferencia? En lo personal yo considero que más los nerfeos que los bufeos No sé qué opinas tú Déjamelo aquí abajo en los comentarios Que los que más aportan siempre los dejo como comentarios fijados Por mi parte esto ha sido todo Deja tu like, comenta y comparte este video Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Adiós gente ¿Abandonar a la señora Bo?